La concesionaria española Aldesa, filial de la concesionaria de autopistas del sureste, prometió que concluiría la ampliación de la vía Tuxtla-San Cristóbal en diciembre de 2022, por lo que ya lleva un atraso de cinco meses. Se supone que terminaba en diciembre, cosa que la obra no fue entregada como se planteó de un inicio y donde hemos visto un incremento relativo, permanente en esta autopista que viene afectando a diferentes ciudadanos y lo más lamentable es que no contamos con las medidas de seguridad, lo que viene ocasionando diferentes accidentes a la población chiapaneca y de otros a los que transiten. Desde el Congreso de Chiapas se ha exigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que inste a la empresa que administra la autopista a que rinda cuentas, toda vez que los accidentes son constantes, como el hecho ocurrido este 10 de mayo, donde murieron cuatro personas. Es lamentable lo ocurrido ayer en la carretera, en la autopista Tuxtla-San Cristóbal, donde hubieron varios fallecidos y hemos hecho lo condicente para solicitarle la información correspondiente, pero más que todo las medidas de precaución que debe tener en este proceso de construcción. Hasta hoy no nos han contestado absolutamente nada, seguimos en espera y en próximos días estaremos mandando nuevamente un documento al cáncer de lo que se ha solicitado de una manera muy respetuosa y cuidando las instituciones, que cada uno haga lo que les corresponde. La diputada indicó que con anterioridad habían solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la empresa implementara un mejor dispositivo de señalización y seguridad para evitar accidentes, pero no ha cumplido. Es una autopista de alto riesgo, por desgracia lo hemos vivido, su servidora viaja casi diario y podemos percatarnos de todos los incidentes que hay, nos hemos encontrado hasta los conos atravesados a la mitad de la calle cuando, no sé si un carro lo movió o qué, pero sí es una carretera de bastante peligrosidad. Lamento que los trabajos están prácticamente parados y esto a pesar del atraso en la obra de cinco meses. Finalmente enfatizó en los costos de la caseta, que son injustos. Y es que durante los trabajos de ampliación se han elevado en tres ocasiones y además no brinda el servicio adecuado de garantizar un tránsito con seguridad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.